¿Qué pasa aquí, bronce? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Que yo no sé, el día de hoy, traigo un vídeo súper interesante en el cual, pues, os voy a enseñar la manera de, pues bueno, intentar conseguir estos nuevos Pokémon legendarios que llegan próximamente a Pokémon GO. Próximamente, no, mañana mismo a Pokémon GO. Llega el trío del lago, ¿vale? Llega Uxie, Mesprit y Azelf. Y la verdad que llegan también los tres con nuevos Shinies. O sea, los tres con posibilidad de Shiny. Un Shiny guapísimo, ¿vale? Son iguales, pero amarillos. En lugar de ese blanco azulado que tienen de cuerpo, pues pasa a ser amarillo. Y la verdad que a mí, ya sabéis que los Shinies amarillos a mí me flipan. Y estos en amarillito, oye, pues, ¿qué queréis que os diga? Está muy, pero que muy chulo. Os voy a intentar facilitar, para así decirlo, la captura de estos Pokémon, ¿vale? ¿Es como, qué, bro? Vale, son Pokémon legendarios. Pero son regionales. O sea, cada uno de ellos se encuentra en una parte del mundo. Tenemos a Uxie, que es la parte de Asia. Tenemos en la parte central a Mesprit, ¿vale? En Europa y África y demás. Y tenemos en todas las Américas a Azelf. Entonces, claro, si tú, si yo, por ejemplo, que yo tengo a Mesprit, puedo conseguir un Mesprit Shiny, pues, con mayor facilidad, ¿no? Porque son los que me salen aquí. Pero, claro, si quiero un Uxie, me tendrán que invitar la gente de Asia, ¿no? Y de la misma manera, la gente de Latinoamérica y Estados Unidos me tendrán que invitar también a Azelf si yo quiero conseguir ese Shiny. Realmente quiero conseguir los tres en Shiny. No nos vamos a engañar, claro que sí, como todos de vosotros. Pero lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado conseguirlo porque, claro, no depende solo de ti mismo decir, venga, voy a hacer raids a saco. Sí, te tienen que invitar. Te tienen que invitar. Entonces, la manera que yo os voy a proponer para poder conseguir invitaciones de otros sitios del mundo es usando, pues, este vídeo, ¿vale? Los comentarios de este vídeo y, además, también usando lo que viene a ir siendo el post de las redes sociales de este vídeo, ¿vale? Que, por ejemplo, ¿no? Si publico un Twitter, pues, allí también podéis dejar comentarios o en cualquier red social mía, en cualquier post que yo haga de red social, podéis poner, pues, mira, yo soy España Mesprit, ¿vale? Este número de entrenador. Si queréis un Mesprit, pues, pues ese número de entrenador. No, es que yo vivo en, yo qué sé, en Ciudad de México, ¿vale? Y tengo a Azelf. Pues, oye, pones México, Azelf y el número de entrenador, ¿vale? Y ya está. Y así, pues, cada uno podrá ir agregando a la gente que más le interese. Oye, que yo vivo en Australia y tengo UCSI. Pues, oye, a ese lo agregará todo el mundo. Eso ya os lo digo yo. Que ese, si hay un comentario de estos, le agregará hasta Peter Anguila. Ya os lo digo yo, ¿vale? O sea, que eso va a ser increíble. Pero bueno, básicamente, todos los, yo desde aquí pido, ¿vale? Que todo el mundo me invite a todos, ¿vale? Si veis que saco algún Shiny ya, pues ese me podéis dejar de invitar porque es que no voy a ir a por hacerlo XL ni nada. Voy a estudiar cada uno de ellos. Voy a empezar de derecha a izquierda. Vamos a empezar de Asia, ¿no? Voy a empezar con UCSI. UCSI es un Pokémon de tipo psíquico, al igual que los otros dos, ¿vale? Y es un Pokémon que va a ser vulnerable al tipo bicho, al tipo fantasma y al tipo siniestro. Así que necesitamos ir con ataques de esos tipos, ¿vale? De bicho, siniestro, fantasma. ¿Qué es lo que podemos usar, Keivron? Pues, ¿qué queréis que os diga? No os voy a enseñar yo los Pokémon de tipo fantasma. Por ejemplo, podéis usar un Gengar, que hará muchísimo daño. Darkrai, si lo tenéis chetao. Podéis usar Chandelure. Podéis usar, pues, yo qué sé, Stithor. Podéis usar de tipo bicho, por ejemplo. Podéis usar Tiranitar de tipo siniestro. Podéis usar... Es que hay tantos Pokémon de estos tres tipos, ¿vale? Que... Es que no sé. Podemos usar cualquiera. Podemos usar Weavile. Podemos usar Giratinas. Absol. Podemos usar también, por ejemplo, Vaynet, Honchkrow. Muchísimos Pokémon, Keivrons, ¿vale? Básicamente que tengan esos ataques para hacer muchísimo daño a este Pokémon de tipo psíquico. Los ataques que tiene... Ojo, porque todo esto va a ser bastante parecido entre los tres, ¿vale? O sea, a lo mejor cuando hable de Mesprit digo, oye, esto es igual que Uxie. No vamos a hacer nada, ¿vale? No voy a repetirlo. Pero, por ejemplo, tenemos que Uxie tiene de mejores ataques. Para ir a por gimnasio sería Confusión y Premonición. Los movimientos que tiene sería de Ataque Rápido, Paranormal y Confusión, ¿vale? Aquí tendríamos que escoger Confusión como ataque, ¿vale? Es el mejor de los dos. Y tenemos de movimiento principal tres ataques. Trueno de tipo eléctrico, Rapidez de tipo normal y Premonición de tipo psíquico. Que tenga trueno, que es lo que cambia conforme a los otros dos, sus otros dos, el trío, ¿no? Y que sus estadísticas bases sean de Ataque, 156, de Defensa, 270 y de Aguante, 181 hace que este Pokémon sea el mejor de los tres. O sea, Uxie es el mejor de los tres. En PvP, la Liga Super es el 317 mejor de la Liga Super. Malísimo. De la Liga Ultra, el 171. Malísimo. Y de la Liga, atención, Master, en XL, el 277. Y es el mejor. O sea, que este Pokémon registradlo y punto. Y si os apetece tener el Shiny, pues hacedlo, intentad conseguir el Shiny y punto. O sea, no os matéis a conseguir XL, caramelos, ni nada, de nada, ni chetarro a nivel 40, nada, nada. Es un registro puro y duro y ya está. No hagáis nada más. Uxie no sirve para nada. De la misma forma, pasemos a hablar del siguiente Pokémon, ¿vale? Que es Mesprit. Es el que se va a poder conseguir aquí en Europa. y en África. Y deciros que es de tipo psíquico. Igual, ¿vale? De vil a bicho, fantasma y siniestro. Le podemos dar con los mismos Pokémon que le damos a Uxie, porque es exactamente igual. También es igual para atacar gimnasios, pues sería confusión y premonición. Y los movimientos son exactamente igual que los de Uxie, cambiando trueno de tipo eléctrico que lo tenía Uxie por ventisca, ¿vale? Ventisca, de tipo hielo. Las estadísticas base de este Pokémon pasan a ser bastante más completo, ¿completo? No sé cómo llamarlo. Igualadas, ¿no? No hay una diferencia así como Uxie que tenía una defensa descomunal, ¿vale? Tenía una defensa mucho más grande que el ataque. Pues aquí, por ejemplo, con Mesprit está todo más igualado. Tiene el ataque de 212, defensa de 212 y aguante o vida de 190. Es un Pokémon que tampoco sirve para nada en el juego, o sea, es que realmente no sirve, o sea, no busquemos ahí... No. No nos va a servir mucho, ¿vale? Y luego tenemos a el que sale en América, ¿vale? El que sale en América que este es exactamente igual de tipo psíquico, mismas debilidades, mismos Pokémon tenemos que atacar contra él, mismos ataques para ir a por gimnasios o para hacer raids y mismos movimientos excepto esa ventisca o ese trueno, ¿vale? Que lo cambia por llamarada de tipo fuego. Estadísticas, ojo, este tiene mucho ataque pero pierde en lo demás, ¿vale? Tiene de ataque 270 la defensa que tiene Uxxi, este lo tiene en ataque, ¿vale? Y el ataque que tiene Uxxi, que es malísimo, lo tiene en defensa, ¿vale? 151 y la vida igual. 181, ¿vale? Deciros que, pues igual, no es un Pokémon que tampoco sirve nada. De los, de todos, ¿vale? De todos, es el peor, ¿vale? O sea, el mejor es Uxxi, segundo Mesprix y tercero Azelf. Así que, solo deciros eso, ¿vale? Que no hagamos nada, solo consigamos el Shiny, si queréis el Shiny y si no registrados, si no lo tenéis y punto, ¿vale? No nos matemos, no nos matemos. Vale, el 100%, si queréis conseguir el 100% de Uxxi, sería el 1.442. Y si está busteado por el clima, ¿vale? Sería el 1.803. De nuestro amigo Mesprix, el 100% sería el 1.747. Y si está busteado por el clima, sería 2.184. Y si hablamos de Azelf, el 100% sería 1.837, 34, perdón, y el 100% busteado por el clima, sería 2.293 puntos de combate. Realmente, tampoco vale la pena conseguir un 100, si es que os lo digo en serio, hay muchos mejores Pokémon de tipo psíquico, ¿vale? Muchos. Y, bueno, ¿qué contaros? Yo deciros, pues esto, no os puedo decir cuál es el mejor de los tres, cuál tal. No mataros a conseguir XL, no mataros a conseguir uno bueno. Si queréis mataros a conseguir el Shiny, pues adelante. Y si queréis gente para registrar, ya sabéis que podéis usar los comentarios de este vídeo, ¿vale? Y de paso, pues dejad un like al vídeo, hombre, que no está mal, ¿vale? Que no está mal. KeyBrons, ya está. Poco más os puedo explicar. La única motivación de estos tres legendarios, para mí, el Shiny. ¿Voy a intentar conseguir los tres Shinies? Sí, lo voy a intentar. Y ya está. A la que consiga un Shiny, ya no voy a hacer más raids de ese Pokémon. Y os recomiendo que no hagáis más, ¿vale? Que no gastéis el dinero de estos Pokémon. Solo si os apetece tener el Shiny. Like al vídeo, se agradece muchísimo. KeyBrons, siempre comentad, pues eso es lo que os he dicho. Suscripción y campanita para ser informados de todo lo de Pokémon Go de manera oficial en español. Este es vuestro canal. Y mucha, pero que mucha suerte de lo que veáis siendo KeyBrons vuestras capturas. ¡Vamos! Os voy a intentar facilitar, pues así... Diego, quita esto. Quita esto, ¿por qué? ¿Cómo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!